Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de El Sur de Texas Bienvenidos y a bailar todos Hola que tal amigos, bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show Lupe Sainz, aquí con ustedes una vez más en la programación de Channel 5 por entre los domingos a las 10 de la mañana que estamos trayéndoles este programa hoy vamos a presentarle algo, tenemos una sorpresa de los músicos que vamos a presentarle le vamos a hacer un anuncio para que usted sepa como va la onda del conjunto de estas personas para empezar una polquita con Rubén de la Cruz y su conjunto, here we go ¡Gracias! 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 Garza, nos quiere dar un anuncio Rubén, ¿qué nos tienes de nuevas? Pues no, nada más simplemente el lupo de las nuevas son que pues este decimos yo Rubén de la Cruz reunimos reunimos en en este grupo formaron un grupo formaron un grupo ya teníamos mucho tiempo que estaban intentando esto pero nunca se había hecho nunca se había logrado la oportunidad porque ya ves que yo anduve muy ocupado con con los dos Gilbertos y con Rubén Vela pero todo el tiempo este chamaquito yo digo chamaquito porque es joven es un joven con barba y yo soy un viejo sin barba entonces decidimos ya platicamos entonces ya decidimos a juntarnos este año ya tenemos muchas cosas nuevas para todo el público que pues donde quiera nos apoya gracias y pues que más te puedo decir Lupe no más que aquí que te diga Rubén que es lo que está haciendo pues saludos primeramente que nada saludos a todos así decidimos ahora pues a formar una onda yo y Rubén Garza ya que pues Hector se recuperó del COVID y todo pero decidió ir por otros pasos o le damos la suerte a Hector a González y Panchito Hernández también lo mismo así que decidió tomar un poco de tiempo ¿verdad? así que no podemos quedarnos sin músicos así que decidimos nos juntarnos y si Dios quiere pues vamos a hacer una onda fíjate aquí le vamos a decir al público que esto va a ser algo tremendo The Best of The Best aquí lo vamos a ver en este grupo y vamos a ver qué viene en el 2022 viene muchas cosas buenas aquí en La Lomita y de estos músicos ¿verdad? estén pendientes y viene mucho más Ladies and Gentlemen Rubén de la Cruz featuring Rubén Garza vamos a ver ok, gracias ¡Gracias! 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 ¡Vuelve con corazón! 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 Rubén Garza, Rubén de la Cruz en el programa de Acordeón de Texas ellos estaban tocando, tocaron este fin de semana en Cadompepe Maldonado ahí en La Lomita donde cada domingo hay baile, no se les olvide ir a bailar en la tarde, en La Lomita ellos empiezan a las 6 por ahí, vamos a continuar el programa, aquí viene Polo fuimos para Laredo, platicamos con unas gentes allá y para presentarles un anuncio desde Laredo aquí está Polo, Polo Polo Trejo, Vice President de South Texas Conjunto Association con Laredo invitando a toda la gente de todo el Estado de Texas y beyond, para venir a Laredo, Texas ponerlo en el calendario octubre de 2022 Laredo, Texas es el lugar de estar, octubre de 8 octubre de 8, 2022 Laredo, Texas todos desde Houston, Dallas Fort Worth, Abilene El Valle Corpus Christi todos deben venir a la gran ciudad de Laredo, Texas nos vemos ahí, bye bye Bueno Polo, thank you for that announcement de verdad, que va a haber una actividad en Laredo en octubre de este año 2022 yes sir, we are 2022 now this is a brand new year brand new program vamos a presentarnos allí en Laredo en el mes de octubre fíjense, viene mucha más información más adelante vamos a slow down un poquito estos conjuntos como Rubén de la Cruz Rubén Garza tienen mucho talento toquen beautiful boleros vamos a escuchar un bolero con Rubén Garza Rubén de la Cruz ¡Gracias! ¡Gracias! Rubén Garza ya no vas a ser la misma la que prometió quererme y adorarme para siempre sé que tú vas a dudar de lo que mi hija no importa ya vendrán ya vendrán y encontrarán tu amor tu amor tu amor me ha sido acuerd muchas veces te soñé y ya te cerraba cuando te he hecho muchas veces peñones cada vez la paz cada vez que me ha sido acuerd con tu amor tu amor tu amor es tu amor que me ha sido acuerd que me ha sido acuerd y y y y y Si estás tú por regresar, ya no vas a ser la misma La que prometió quererme y adorarme para siempre Sé que tú vas a dudar, en lo que diga no importa Ya vengas y encontrarás, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Muchas veces te doñé, quien te daba cuenta de tu amor Muchas veces te lloré, quien te daba cuenta de tu amor Sé que tú vas a dudar, en lo que diga no importa Ya vengas y encontrarás, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor No te vayas, we'll be waiting for you right here, we'll be right back Amigos regresamos en el programa de Acordeones de Texas TV So we're almost out of time, we've got time for one more number Aquí viene Rubén de la Cruz, Rubén Garza, el conjunto de Rubén de la Cruz con Rubén Garza Here we go Amigos regresamos en el programa de Acordeones de la Cruz Amigos llegamos en el programa de Acordeones de la Cruz Amigos plataformas de Acordeones de la Cruz T descubramos en el programa de Acordeones de la Cruz Y llegó cuando se va, la tarda suelta en la barra Una llanta se ha buscado, para volver y acordar Bien cuando a todo este mar, la tarda suelta y yo Como lo quiere, que alguien puede llevar No se me hace la vida, yo quiero volver a buscar Y si ya no se encontrará, no me vayas a olvidar 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 No se encontrará, no me vayas a olvidar